minecraft bienvenidos a GONE IN LIFE aquí os traigo otro vídeo chicos y esta vez estamos de nuevo en minecraft y como hacemos siempre vamos a pasar un buen rato en el día de hoy nos vamos a echar un réplica 3d con esta gente que esta loquísima hoy eh que baja hombre que baja hoy nada mas sabes todos los días hasta el 30 de febrero también y todo hasta el 30 de febrero hay alguna fecha importante el 30 de febrero que desconozco se ha fermi coño oh replicas no 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 el verde es mio que estoy muy loco eh jopetas que esturrazo en serio tengo que quedar bello en esta mierda tu en negrosa hecho que es muy varonil en serio por la muerte cerralo esto por si quieres queimar madera jajajaja oh piguino oh so cute so cute si si claro claro y lo voy a hacer si si esperate que lo hago tienes que hacerlo tío es importante que lo hagas no te lo sabes yo no ya se ha olvidado yo me he olvidado si me cachis cachisito es que me pego un lagazo justo lagacito no mames valgame el cielo valgame el cielo das es decir la No, que no suma resta, ya sabeis Esto no tiene mucho sentido La he liado, la he liado Tiene 5 segundos, tío Ahí está Bueno, tío Claro, claro que sí Lo que es un pingüino vegetal Oye, qué guapo, tío Es un pingüino, pero alto Oye, pues te salió guay, tío Vamos, tío Está más canino Los ojos son blancos, pero los tíos son negros Esto está bien Claro, tío ¿Tiene la nariz invertida? ¿Qué te parece? Le tucan Le tucan Si, a esa le han pegado un puñetazo Ha quedado bonito Nació así, tío No juzguéis al pingüino Un regalito Un bote de palomitas Ah, es verdad, es verdad Debajo parece un regalito Bueno, porque tú lo ticas Sí, exacto Porque yo lo digo exacto A ver Oh, oh, oh Ya se me ha olvidado Bienvenido a mi mundo, amigo mío Hasta aquí puedo leer Mierda Oh, vaya, bueno, va No pasa nada No, no pasa nada No pasa nada No, pero no pasando nada La has liado, ¿no? Eh, sí Eso es, campeoncio Eso es, de verdad Yo creo que esto, mierda, se me ha girado esto Pero bueno Pero, 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 pero Me lo estoy inventando, ¿vale? No me lo tengáis en cuenta, amigos Vale, uh, corre que se acaba el tiempo ¿Cuánto tiempo queda? Poco Poco, vale Poco tirando a tal Poco tirando a nada Algo así Algo así Podría ser Mira, por ejemplo Así estaría bien también Ajá Ah Damn Damn Ni de coña, tío El mío casi se parece Oye El mío casi, casi ¿Este es el paquete invertido? ¿Qué es? Esto es que ha roto el paquete Porque no te entraba la mano Las palomitas Oye, pero te ha sido guay, Sara Que ha roto el paquete Muy bueno Mira, la que más palomitas tiene Es la que menos puntos pilla Wow Es súper raro, tío Two night for one Porque se ha comido los puntos La pone en escaleras y me pierdo, tío Me pierdo Y siempre me pasa la misma a mi Oye, ¿Estáis viendo, no? Quien va en cabeza Yo no digo nada No te emociones Que ahora vas a caer el picado El tuyo, ¿Cuál es? El primero El primero El primero Es de aquí 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 A ver, ¿Esto qué es? Necesito que me digáis que es esto Para saber hacerlo Yo no sé lo que es Es un pingüino Un pingüino Un pingüino mutanter Esto es súper complejo, por favor Esto que es, tío No lo entiendo, ni lo he pillado Ni nada Voy a hacer una construcción random Bonita, ¿Vale? Vale, yo también, eh Vale, yo he puesto un bloc Y ya no tengo más de eso He puesto un bloc He puesto dos He puesto tres Jogiojo Jogiojo A ver cómo coño es eso A ver cómo coño es eso Ups Voy a ver si consigo unos puntos por caridad Porque el juego diga Bueno, pobrecito, ¿No? Sí, y a mí me vendría muy bien, eh La verdad que está bien Yo voy a hacer un paro aquí Porque yo no... Un paro Un paro Un paro Yo voy a hacer algo bonito Porque... Yo me lo estoy inventando Yo también, eh Me está quedando muy bien Mucho mejor de lo que estaba, yo creo A mí también Estoy haciendo un poco Claro que sí, campeón, tío Tú hablame en inglés Dame lo todo Me ha quedado igual, eh Es que claro No puedes hacer una construcción Si no sabes lo que es, tío O sea, eso Es de primero de la vida Es que esto qué es? Vale Uy, qué bonito Me está quedando y todo Ay, capitán bien, tío Qué guapo Me ha quedado súper parecido, de verdad No sé, yo he hecho algo raro, tío A mí igual Todo igual Tiro Que no tiene nada que ver Ah, oye Él lo ha hecho algo parecido Toma Remontada Ostras, tío Hombre, lo de abajo sí, eh Lo de abajo sí Lo que pasa es que esto Me he equivocado Es el único que ha hecho algo parecido a lo que era, eh Yo creo Pero si lo mío está muy igual, tío Igualito Igualito, Sara Pues mira, el mío Pues mira, tío Es un paro Hay una flor Eso ha hecho una flor Qué bonito Ha hecho una flor, tío Y me faltó uno para hacer un pito Qué imaginación, Illo Muy bien Gigi Esto se premia, eh No te preocupes Sí, sí Oh, vaya Eh, tío Esto es una tele, ¿no? Esto parece una tele Yo creo que es lo de los míos, tío Ah, sí Lo de... Que hace línea girando la movida Sí, 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 sí Puede ser Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ahora todo cuadra Con esto iba aquí, creo Aquí, ¿dónde, Momborgs? Aquí, al lado del Akel Claro que sí, campeón ¿Casa tu prima va? En casa de prima va En casa de prima va En casa de prima va Este... Este Wow 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 Sin... Iba alante de todo, ¿no, verdad? ¿Qué? Sí, sí yo no lo tengo yo que luego pierdo yo creo que si yo creo que si pues a mi me da que no gilipolls yo me confundio yo tambien me confundio yo me confundio me confundio me confundio me confundio en un bloque pero lo demas es otro que guay me sobran 4 bloques me sobran 8 me sobran 8 te sobran 8 lo juro me sobran 8 ay dios mio que va a salir de esta ronda cabrones eh lu que falta yo lo puesto igual que tu porque quiero ir alante de todo eso lo he pensado yo yo no le he puesto gordo mira exo pinta en el suelo esto es que no llegas es que no llegas si Y ahora tampoco va a entrar ¡Pensamos igual! Ahí va, ahí va La tasa ahí Pon el calor Oye, esto sí que es difícil Es difícil Sí, 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 sí Súper difícil ¿Hay café dentro? Sí, hay que afeitarse, sí ¡Shit! Hola con el like Hola con el like Ya no me acuerdo cómo va esto Que lástima Ah, que lástima, boludo A ver Esto era así El asa tiene que ser Ah, jo, tío, el asa, tío El asa, el asa El asa El asa Ah, sí, o sea Ah, chaquillo A ver, creo que era Ahí No, la he liado Vale, si yo me tengo que salir Así que voy a hacer el asa Buah, ya me he liado con el asa, tío Ya me he liado Ja, ya la he cagado Ya, yo también, pero bueno, como voy Lo que importa es con la colocación de los bloques La cagaste, boludo Ah, la he cagado Claro, totalmente, yo también Joder, macho, yo lo lié con el café El café Pues yo más o menos Lo que pasa es que me sobra el café Uy, la he cagado en todo Dios mío, que mierda de taza Vale, mierda de taza Pues mira Pero cómo puede ser tan retrasado Mi taza, se puede ver café en mi taza Pero está rota, ¿sabes? La tuya se va Lu, estaba reñido, pero lo siento Ah, por eso de cuarzo me te has puesto aquí encima Claro, tío Hombre de cuarzo Y he dejado un poquito de café fuera Porque se me ha caído Con la taza Y la comida Se te cae, se te cae Te lo llevas por ahí Replica tu madre Pero tu chocolate está rebosando, ¿eh? Claro, claro, claro Ahí sobra Sobra ¿Se nota? ¿Una chocolate? ¿Qué te va a estar? ¿Chocolate o cafecito? ¿Qué te va a estar? Ah, y ganó Y gané Y gané ¿Qué pasó? Ha ganado Maldito Y como no, chicos Esperamos que hayáis pasado un increíble rato Con esta partidita de Réplica 3D Y si es así Qué bien, ¿no? Ya sabéis que podéis dejar amor en este vídeo Reventar el botón de likes Suscribiros a nuestros canales porque está de moda Y nos vemos pronto en nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres me puedes hacer un gran favor Un like y un favorito para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Life Y esto es Gone in Life Y esto es Gone in Life Y esto es Gone in Life